Bueno, entonces Como primer objetivo nos habíamos propuesto Espero que los encuentro Los debemos anotar acá Primero, usted nos había mencionado Que podíamos llegar a tener alguien Para ayudarnos con el UX Design ¿Cómo se encuentra esa situación? ¿Vamos a tener a alguien para acompañarnos? ¿O lo hacemos nosotros? A nosotros podemos hacerlo de ambas maneras Solo para saber cómo organizarnos en cuanto a eso Pues Carlos Arturo había hablado de eso Pero en el sentido de que de pronto En la reunión de hoy podíamos hacer algún ejercicio Pero no es de... O sea, es un ejercicio que tiene que ver con eso Pero no para acompañarlos a ustedes Ok, buenísimo Claro, entiendo, buenísimo Entonces, en el caso de que lo hagamos Bárbara y yo Que con gusto lo hacemos también Si les parece Podemos indagar un poco En la identidad que va a tener el sitio web también Porque eso va a modificar mucho Bueno, si alguno de ustedes sabe algo de UX Design Yo no soy especialista Pero me he dado autodirecta con un poco esos temas Va a cambiar también mucho la accesibilidad Y el contacto que vamos a tener con el cliente De acuerdo a la impronta que le queramos dejar al sitio web ¿Se entiende lo que digo, no? Como que va a ir cambiando No es lo mismo, por ejemplo Un sitio web muy formal y empresarial Por ejemplo, los colores y las tonalidades Y la tipografía que se va a utilizar Con uno más, tal vez, artesanal Por ejemplo, uno más rústico Podría decirse así Un sitio web no de oficina Si se entiende lo que estoy diciendo ¿No? Se entendió más o menos Sí, si hay preguntas Si tengan preguntas Sientas libre de hablar Y con Bárbara también De acotar si sentís algo que estoy diciendo mal Gracias, gracias Aviso de paso que estoy sin cámara hoy Porque tengo a mi novio rindiendo atrás mío Así que tengo todo apagado Por eso también estoy muteada Y me desmuteo para los comentarios No te preocupes Entonces Por ahora vamos todos Yendo a la misma línea de pensamiento ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Bueno Entonces, si quieren Primero les voy a mencionar Todos los puntos Si les parece Y vamos a ir uno por uno Después Adentrándonos más en profundidad Después Habría que definir ¿Se acuerdan que la última vez Habíamos hablado de Enfocarnos más en las técnicas Que tiene cada uno de los artesanos Como para poder enfocar Y darles cierto grado de publicidad A cada uno Me gustaría saber después Más adelante Y charlando ¿Cuánta variedad De técnicas distintas hay? Como para Porque si son No sé Que se dijera 40 cosas distintas Es muy complicado Y además No es práctico visualmente Para Un usuario Ver 40 cosas distintas En cambio Si fueran Entre no sé No sé Bárbara Cuántas habíamos quedado Pero entre No sé Por ejemplo 10 o 20 Sí es mucho más práctico Y fácil de hacer De hecho Una idea que estamos manejando Es ¿Ustedes Saben lo que es una card? Por ejemplo Una tarjeta Como de contacto Por si quieras así ¿No? Que en el sitio web Por ejemplo Habíamos pensado Que Aparezca Un cierto listado Una cierta forma De filtrar la información Entonces Para que Imagínense Yo quiero aprender Algo de artesanía ¿No? O quiero saber los productos O los artesanos Entonces Si yo entro a la comunidad Y tengo 20 tarjetas distintas Primero Yo no voy a entender Qué es lo que estoy viendo Y segundo No me va a facilitar A mí y el cliente Poder Buscar lo que yo quiero ¿No? Entonces Una buena forma Sería Tener Mostrar Únicamente Las cards Que el cliente Quiere Entonces Si el cliente Quiere saber Sobre joyería Por ejemplo Supongamos que tenemos Dos o tres artesanos Que se especializan En joyería Y que tienen Sus ciertas técnicas Bueno Hacemos un filtrado Con las cards De los productores O artesanos De la joyería ¿Se entendió eso Más o menos? ¿Les gusta? Feedback Así Yo quería comentarles Que en un ejercicio Que hicimos El año pasado Los artesanos Definieron Como Tierra Aire Fuego Si fue así Y que Eran cuatro elementos Del Del Cuatro elementos Agua Tierra Fuego Fuego y aire Eso Y de ahí Se desprendían Las técnicas No sé si Si eso sirva Para Si eso me sirve Me parece que es una idea Muy central Como para poder Desplegar las técnicas Rondando en base A cada uno De los elementos Y dedicarle Una sección Pura y exclusivamente A hacer más foco En las técnicas Y a lo que se relacionan Digamos Sí ¿Qué opinan Amparito María del Carmen Norita Edgar Ay Edgar Se salió Ahí está ¿De acuerdo? ¿Seguimos avanzando? ¿O hay alguna pregunta O alguna otra idea? Está buenísimo Eso porque ya lo hemos Trabajado Exacto Sí Eso nos sirve muchísimo Porque ya que ustedes Tengan una idea Definida De identidad Sobre todo Nos ayuda mucho Sobre todo hablando De nuevo Del UX Porque los primeros pasos Y de hecho Que en mi opinión Son los más difíciles Es 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 Tal vez lo más intangible De un sitio web Es la idea ¿Qué idea quiero transmitirla A los clientes? ¿Y con qué me identifico? Porque Uno puede tener muchas ideas De qué identificarse Pero a la hora de bajarlo En papel En un boceto Para que se vea Esta es más complejo Eso que ustedes mencionaron Los cuatro elementos Me parece buenísimo Como Yo no sé Estoy pensando Estoy haciendo un Brainstorm de ideas Pero me imagino Que diga fuego Por ejemplo Con un diseño lindo Que Bárbara Que es más talentosa Con el diseño Puede acotarnos Si algo Relacional al fuego Y que Despliegue la información De las técnicas Relacionadas Que ustedes hayan dicho Con el elemento fuego Y que Ahí puede haber tarjetitas Unas cards De los que Hacen trabajos Relacionados a eso Que en la card Puede decir Por ejemplo Una foto de ustedes Un poco de información De las técnicas Que utilizan O el trabajo que hacen Y el link a Instagram ¿No? Porque como habíamos dicho antes Al ser estático Primero Necesitan mucho menos Mantenimiento Lo estático O sea Su técnica Generalmente No cambia mucho No difiere mucho La técnica de ustedes A lo largo del tiempo Sin embargo Sus productos Tal vez sí Entonces Me parece que es mucho más práctico Que su Instagram O sus redes sociales Actualice constantemente Los productos que hacen Pero que el sitio web Mantenga su identidad Como que Para si a una persona Le gusta su tipo de trabajo Y identidad que tienen Ingrese a través de la plataforma A su red social Levanta la mano Para interrumpirte Un segundo A mí lo que me parece Quizás bueno Sería separarlo En dos secciones Por un lado Plasmar Las técnicas Reparando En los elementos Y en las orientaciones Que ellos ya tengan Digamos Separadas O pensadas O las uniones Que ellos ya tienen Claras Digamos Y por otro lado Hacer una sección más En paralelo a eso Que la sección incluya Una foto De cada uno De los artesanos No sé puntualmente Cuántas son las personas Que forman parte O que tienen No sé Un Instagram Para que se pueda acceder Al contenido De los productos Que venden Pero se me ocurre La idea De hacer una sección Exclusiva Donde podamos tener Una especie de tarjeta También Pero más publicitaria Entre comillas Con una foto De cada uno Con un link A la red social Y con una breve descripción Del tipo de producto No de la técnica Sino del tipo de producto A los cuales se orientan Si Nora Me callo así Te cedo la palabra Y después sigo ¿Norita? Nora Has levantado la mano Dime Si, si, si Levanté la mano Pero yo no estaba Interrumpiendo a nadie No, no Terminé la idea Y luego sigo yo No, no Porque quizás Lo que comentes Me sirve también Para darle una vuelta De tuerca más Por eso Prefiero hacer un break Y escucharte No, habla tranquila Y yo después Hablo No te quiero interrumpir No, no me interrumpir Igual no hay problema Pero bueno Yo pensaba en eso Así que ahora Dependiendo de lo que me digan Ahora quizás Lo puedo llegar A adaptar un poco más Bueno, me parece que Fue ahí en ese caso Entonces eran todos los que confeccionan Vestuarios De ropa Muchos artesanos Muchos artesanos que hacen Pues sombreros Los que hacen joyería Los que hacen bisutería Bueno Metieron mucha gente Todo orientado Pues aquí no a la artesanía Sino a la industria De la moda ¿Sí? ¿Qué hicieron? Me parece que podría funcionar De alguna manera Me parece muy buena idea Dividir por los elementos Que ya habíamos hablado Porque es algo que ya tenemos Como organizado Pero lo de ellos es Como imagínate que son Terminaron siendo cientos Casi miles de marcas Ahí metidas Colombianas De unas muy reconocidas Otras que nadie conoce Entonces Era todo para apoyar Al empresario Que estaba en ese momento Pues tratando de sacar adelante Su Pues sí Sus empresas Su taller Y pues sin Sin tener como Entonces era como un apoyo Ahí en la parte De la página web Entonces ¿Qué hicieron ellos? Pusieron Es como Como decía Me olvidé el nombre del chico Del muchacho Que habló al comienzo Cristóbal Cristóbal Qué pena Colón Colón Eso no ya Está así Dale a memoria Bueno ya Resulta que Hicieron como Como tú decías Que fuera algo como Estático Que se viera Como una imagen En general Me parece que Ellos que hicieron Pusieron cuadraditos Puros cuadraditos Con una Eso es un diseño de página Obviamente muy Muy limpio Muy bonito Y claro Arriba están los Los vanes ¿Cierto? Que son como imágenes Que van Dependiendo del tema Se van cambiando No sé Supongo que Esto también Tendrá banner Arriba No sé Imagínate Y lo que hicieron Fue poner Como unos cuadrados Donde cada Son idénticos Idénticos en tamaño Y todo Lo que se ve Es la imagen De la marca Entonces Cada marca Tú oprimes Y abre Y pasa Lo que tú decías Lleva a Adriba Como una información General De decir Qué hace Esa empresa O ese taller O esa marca Y va Al enlace De Instagram O la página web En dado caso Que algún taller Alguna empresa Tenga su página Entonces Ahí digamos Que está el enlace Para que la gente Oprima ahí Y esa página Es muy bonita Y dale Da la posibilidad Que la gente Tú bajas 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 Y entonces Mira Está ahí Viste Tú entras a ver Marcas Y empiezan a aparecer Las marcas Y yo A mí me seleccionaron Para eso Y resulta que Un tiempo después Eran tanta la gente Que entraba Y que metieron Tantas tantas marcas Que como que después Les empezó a despelotar La vaina Y por ejemplo De repente Yo dejé de aparecer Y nunca supe por qué Tú ponías ahí Taller naola Y yo salía De repente Ya no volvía a salir Pero esto está muy orientada A Es un apoyo Colombiano De hecho Después Unión artesanial De Colombia Por ahí Lo pusieron en origen Mira Se coló también Toast Bueno Ahí ya hay varios Que se han ido metiendo Pero orientado Siempre a empresas Y marcas colombianas Porque esa era la idea Que pues en ese momento La industria de la moda Estaba En la mala Como decimos acá Por la situación De la pandemia Perdón que interrumpa Un segundito Nora Yo creo que causa De eso De tanta carga Que tiene la página Es que ahora No funciona bien O sea Yo la quise recorrer Y no No me funciona O sea No puedo acceder A las marcas No puedo acceder A las personas O sea Solo la primera parte Correcto Pero la idea inicial Era muy chévere Porque era como Que tú entrabas Veías los banners Iniciales Y veías las marcas Y fácilmente bajabas Porque eran poquitas Que te digo Yo al comienzo A mí me seleccionaron Y yo feliz Porque pues yo no soy Ninguna reconocida Ni nada Pero yo estaba De las otras marcas Más importantes Y pues yo soy artesana Entonces a mí me pusieron Ahí también Y yo pues toda feliz Cuando empiezan Pues de repente La mía desapareció El mapa Y nunca volvió A aparecer ahí Porque pues Yo creo que eso Se le saturó Se le saturó Y lo mismo Que tú dices Ya era Es muy difícil Entrar y poder ver Ciertas cosas Tú ves lo que esté Primera O lo que esté Digamos en la noticia De ese momento Pero ya ver Todo eso Es un poquito Más difícil Entonces Pero sí me parece Interesante La forma como lo diseñaron Que fue como Los cuadraditos Cierto Y entonces tú entrabas Pero yo pienso O sea Me ocurre ahorita Que como hablamos De los elementos Dividirlo por elementos Y cada elemento Tuviera pronto Los cuadraditos Iguales en todo Con la misma diagramación Digamos Donde estén metidos Ahí las diferentes talleres O nombres del artesano O la marca Como cada uno lo maneja Como cada taller lo maneja Y sea fácil acceder Pero lo que ustedes dicen Que sea una información limpia Ordenada Que no se vea un despelote Y que sea fácil De fácil acceso A la persona Que ingrese Como fácilmente Reconocer Que está pasando Que es allá Que personas están ahí Como el trabajo De cartesano Y puedan hacer fácilmente A llegar a Pues a A ver lo que quieren ver De cada De cada técnica O de cada proceso Gracias Nora Por compartir Me parece Toma un segundo La palabra Me parece muy interesante Lo que decís Y creo que también Va de la mano Con lo que estábamos Conversando previamente Sí, podríamos Después en nuestra reunión Con Bárbara Terminar de definir ¿Qué nos parece Dijo Bárbara Plantearles la postura La sección exclusivamente Para ver cuáles son Las marcas Y qué tipo de productos Hacen Y que si quiere Interiorizarse un poco más Sobre la artesanía En general O sobre las técnicas Que trabajan Tengan la otra sección Dependiendo de cuál sea Su interés Más que nada También para darles Una sección puntual Que sea como una especie De publicidad O de marketing A sus redes sociales En relación a los productos Y no tanto en relación A las técnicas Por lo menos Esa es mi postura No sé cómo Cómo lo ven ustedes Obviamente Igual Lo vamos a realizar De la forma Que ustedes crean Conveniente Pero yo solamente Quería darles mi opinión Dígan ahora si quieren Entonces está Le dando la mano No es para llegar abajo A mí me parece Me parece Que puede funcionar Les estaba mostrando Aquí en pantalla El ejercicio Que se hizo Para Yael Artesano 2020 Aquí están Creo que Creo Que faltaría aquí Juan Carlos Y Y de pronto Caro también Caro Arturo Y bueno Yo lo Lo revisaríamos Entre todos A ver Quién hace falta Pero aquí están Las fotos Aquí está El resumen Y están las cosas Que ustedes decían Que necesitarían De cada De cada taller Entonces yo les voy A compartir Este Este tablero Creo que puede ser Creo que puede ser Insumo No sé Cristóbal y Bárbara Si les parezca Que sirve Sí Yo creo que Todo tipo De información Y más Con fotos Si sirve Muchísimo Y comparto Un poco El punto De vista De Bárbara Creo que También está Bueno Porque Esto de los Elementos Y explicar Un poco Quiénes son Ustedes Es muy importante Para valorar Su trabajo También Sí lo que Podría hacer Es un punto Intermedio Entre ambas Posturas Y hacer Algo que Parece mágico Pero es muy Sencillo Hacer también En desarrollo Web Que es Por eso me lo imagino La explicación Y tal vez Un diseño lindo De explicándole Los elementos Y que ahí A continuación Abajo pongan Un botón Que diga Conocer más Sobre este elemento Por ejemplo Y que Apretas eso Y te lleva A la otra página Que será Los productos Y ahí podés ver Con detalle Quiénes son los que Están más relacionados Con esa técnica Y podés ver También su link A Instagram Y entrar a sus trabajos Y eso creo que Sería también Mucho Sería mucho más Limpio Que ver todo Tal vez Pegado en un lugar Además Hacer una página nueva No es mucho problema Se comparte más o menos Lo mismo No sé Quiero pasar al último tema Antes de A ver Bueno Sigo repasando A ver Si estamos bien O sea Bueno Habría que averiguar Entonces Hay cuatro Dijimos cuatro elementos ¿No? ¿Cuántos Productores Hay por elemento? Eso sería Eso Se lo dejo como Puntitos de tarea Que después se los voy a mandar Si les parece Nosotros Mientras tanto En esta semana y media Podemos ir haciendo El Wireframe Se dice el boceto Podríamos ir haciendo Una idea Entonces Con Bárbara Es como un mock Un mock Así de cómo podría estar Estilizada la página Entonces Tenemos Definir cuántas Y qué secciones Entonces secciones Tenemos inicio Tendríamos la sección De los elementos Y la sección De productos Que a la vez Es como una especie De contacto También Podríamos agregar Una última sección Con un contacto A la comunidad Directamente Si les parece Porque ustedes son Una comunidad ¿No? Como para Para contactarse Y querer ser partícipe De la comunidad Porque también Es una forma De publicitar Ser partícipe De sus metodologías Y sus charlas Que son muy buenas También No sé qué piensan Sí, me parece Perfecto Si no tienen Audio Pueden con las manitos También Sí Me gusta Sí Estoy de acuerdo Con vos Cristóbal Porque está bueno También el hecho De poder Entre comillas Reclutar más gente Que esté interesada En ver Cuáles son las formas De ellos de trabajar O en unirse O en formar parte O en quizás Dejar su aporte Desde el lado De artesano Y no desde el lado Del cliente Sí Y la comunidad También No es solo Para artesanos Nosotros tenemos Muchos ingenieros Arquitectos Ingenieros ambientales Y gente Hay que nos Pues no se sube Siempre a las reuniones Más bien casi nunca Pero están ahí Apoyando En el momento Que necesitemos Están ahí Observando Observando el chat Sí Muchos agilistas También Sí Muchos agilistas Qué bueno eso Bueno entonces creo que nos quedaría El último temita Que era El primero que había nombrado Que era Definir un poco Tal vez La impronta Con la que podemos darle Al diseño Además de la página Yo creo que va a ser Un diseño más personal Por cómo lo veo Porque Es más íntimo Su trabajo Es más Personalizado Que algo fabricado En una empresa O en una fábrica Por ejemplo Una página De La página de Toyota Por ejemplo No es lo mismo Que una página De algo artesano Ahora Yo tengo Un inconveniente Tal vez que estoy pensando Que se me viene a la cabeza Que generalmente Las artesanías Comparten muchos colores ¿No? O sea Muchas cosas Yo me imagino No sé Un bolsito artesano Por ejemplo En Argentina En Jujuy Está lleno también Y en Salta Vos María Carmen Creo que Sabés un poco De lo que hablo también Y tiene muchos Tiene una gama de colores Muy amplia ¿No? Generalmente En los sitios web A veces lo mejor Vos Bárbara Me apoyarás Que sabés un poco más de esto Lo más conveniente Es tener un color primario Que identifique Y un color secundario También Yo por ejemplo Yo uso tres colores En general ¿No? Yo también uso tres colores A mí me gusta Dentro de todo Igual siempre respeto paletas Ya trato de usar Un color preseleccionado Para las letras Normalmente suele ser Negro o blanco Dependiendo de si la página Tiene un background o no Y después normalmente Elijo Otros tres colores Uno de base Y otros dos colores Que son como Dos cromas del mismo tono Uso no sé Un celeste y un azul Un marrón y un beige Etcétera Yo lo que pienso Es que quizás Les puedo enviar Después también al chat Algunas páginas Que yo uso Que son guías De paletas de colores Para que ustedes Puedan discutir De una forma más personal Que paleta de colores Consideran que es más acorde A lo que les gustaría Tener en la página Y bueno En base a eso Ya nosotros Empezar a darle forma Igual Y creo también Yo también Me sumo a lo que dice Bárbara Hay una página Que no sé si vos Bárbara Estás familiarizada Que Google Tiene una cierta Reglamentación En cuanto a los colores De un sitio web Que no lo respeten Es otra cosa Pero generalmente Todo sitio web serio Tiene que Respetar cierto contraste Entre los colores Que ellos tienen Un sitio web Donde vos podés Ponerlos El hex El hex Es como el código De cada color Y ellos Te dicen Si está aprobado o no Si quieren Yo también me tomo tiempo Además de hacer un boceto Podemos hacer con Bárbara Brindarles Varias paletas de colores Aprobadas Que aprueben el contraste El contraste ¿Por qué se hace eso? Se hace para que La gente Que sufre De problemas De visión Pueda reconocer Los colores fácilmente Y que no se confunda Entonces Con gusto Podemos brindarles Una serie de paletas de colores Y ustedes pueden ir eligiendo Las que más les guste Las con las que más identifique Mismo así Podríamos hacer con tipografía También Podemos brindarles Varias tipografías Yo suelo usar Una o dos A lo sumo Una tal vez para los títulos Y otra tipografía Distinta Para El texto El cuerpo del texto Totalmente de acuerdo Yo uso dos también Una para los títulos Y una para los textos generales Entonces es eso Si les parece Ya tenemos definiéndose Es que para hacer Un brief De esta reunión Tenemos definido Primero Las secciones Tendríamos un inicio Una parte de los elementos Una parte de los productos Y una parte de contacto Como para Contactarse con 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 su comunidad Después Vamos a hacer el UX Que nos encargamos con Bárbara También de Brindarles Una paleta de colores Y en base a esa paleta de colores Hacer ¿Cómo es esto? Un boceto Seguramente lo hagamos Primero a mano Y después lo podemos Escanear O lo hacemos directamente online Para que vean Un diseño De cómo quedaría Así a simple vista Que puede irse modificando Pero para que ustedes Vayan teniendo una visualización Previa Y ver cómo les gusta Si les parece Y a partir de que está aprobado Eso Ya Podemos Continuar Ahora ¿Qué les queda de tarea? Les quedaría Que ya Igual vi que tienen Bastante información Pero nos podrían ir dando La información de los elementos Y además de eso También brindar información De cuántos van a ser Los que vamos a estar Poniendo en productos Por ejemplo Para poner sus Instagram Así nos damos una idea De cuántas personas Tenemos que incluir Y ver Si es conveniente Esta forma O tal vez otra Sí Bárbara Respecto a la cuestión Del trello Que enviaron Tendríamos que enviarle Nuestro mail Nosotros dos Porque por más De que nos envíen El link de invitación Como es un trablero privado Nos tienen que invitar Mediante correo electrónico Ya Ya lo hice por correo También Bárbara Ah Pero a mí no me deja No sé Porque me dice Espacio de trabajo privado Y estoy logueada Con la misma cuenta Eso es lo raro Por eso consulté Ven Déjame chequear Gracias Gracias Ya chequeo Bueno Mientras tanto Entonces Para terminar Definir Tareas Es Información Que pueda ser suya Tanto Como para presentarse Creo que eso Tal es lo que nos enviaste De trello Tal vez está ahí Yo no lo revisé todavía Como para saber Después No sé qué pensás Bárbara Si con los elementos Le vamos a dar Una identidad De ese color A la página O no Porque tal vez Al ser cuatro elementos Distintos Podemos No sé Hacer un juego Ahí No sé Qué te parece Yo utilizaría Yo utilizaría Algún fondo Tipo tierra Como para que Reúna la unificación De todos los elementos Porque al cabo Se centran en eso Digamos Y haría quizás Un logo Para cada uno Después seleccionando Cada uno De los elementos Con el interior Pero se me ocurre Hacer alguna Algún tipo O de fondo Dependiendo de los colores Que elijan O de orientación Al banner De cada uno Con un fondo Medio de tierra O algo similar Pero no tierra Tipo Tierra de barro Sino Alguna trama En ese tipo De tonalidad Sí Sabés que se me ocurre A mí Estoy pensando ahora Mi forma de trabajar Y creo que Ahora también Porque estuvimos ya Conociéndonos También nuestras formas De trabajos Es más bien Minimalista En el estilo De diseño Creemos que La eficacia Hoy en día Está en No sobreexponer Tanta información Al cliente Que lo pueda confundir Sino ir Directo y al grano Sino omitir información Claramente Pero mostrándole Lo que el cliente necesita Se me ocurre Estaba pensando Si vamos a usar de logo Yo vi que ustedes Tienen a mí Uno que me gusta Es el de las dos manos Como agarrándose Podría Pensé ¿No? Bárbara que vos decías Lo de los elementos Modificar ese logo De las manos Depende de cada elemento ¿No? Algo así Como agregarle un fueguito Un aire Sí, totalmente Me gusta Ok Entonces el logo También se los voy a compartir Y también les voy a compartir Un directorio gráfico Que estamos usando Y pues que está también A la disposición De todos ustedes Los artesanos Que es el logo De Bowie Que son Son puros gráficos Que significan Trabajo con la tierra Artesanía Un abrazo Un abrazo Gratitud Bueno Cantidad de cosas Que hemos Descubierto aquí Con la comunidad También Entonces se los voy a compartir Para que los puedan usar También Buenicio Muchas gracias Bueno Me parece que Que recorrimos Todos los puntos Que necesitábamos recorrer hoy Creo ¿Nos queda algo Bárbara? Creo que no ¿No? De lo que habíamos hablado No Estamos al día Por lo menos Con lo que nosotros pusimos Solo nos quedaría Bueno Pasarles el limpio Por medio del chat De Whatsapp Las cosas que nos tendrían Que estar enviando Apenas puedan Y ya con eso Nosotros empezar a trabajar Para la semana que viene Poder traerles El mockup Y bueno En base a eso Comenzar a realizar Las modificaciones Para poder trabajar En la página después Buenísimo Parece perfecto Bueno Entonces nos quedan Cinco minutos También No sé si tienen Alguna duda O algo que quieran Despejarse También para Tener conocimiento Es el momento De preguntas Algo del profesor O algo que aportar También Edgar y Juan César Entraron Ahora Entonces no sé Si tienen alguna duda O quieren hacer Algún comentario Edgar y Juan César Pues Buenas noches Tengo una No sé Como una duda Es decir Nosotros tenemos Que enviarles Por el chat El desarrollo De la técnica Y aparte de eso Tenemos que enviarles Fotos O se toman las fotos Del Instagram Lo ideal En mi postura Por lo menos Sería Que uno de ustedes Nos pueda enviar Una planilla Como nos enviaron Inicialmente Para conocerlos Cuáles serían Los Instagram Que tienen que estar Incluidos Y más o menos Un resumen De qué tipo De productos Hace cada uno Como para En base a eso Nosotros después Sí podemos Recopilar las imágenes Del Instagram O si vemos Que necesitamos Una mayor calidad Dependiendo De dónde La vayamos a adaptar Ahí sí Contactarnos Y pedirla Pero estaría bueno Eso Tener un contacto De cada uno En caso de necesitar Solicitarle algún tipo De foto Un mail O algo por el estilo El Instagram Y el tipo De productos Que maneja Sí Yo me sumo A que Identifiquemos De alguna forma Instagram Es una plataforma Un poco más dinámica Es decir Que las imágenes Que se publican En Instagram Están relacionadas Con el momento En el cual Ustedes están Como artesanos Generando productos Parte de lo que He visto De la propuesta De Bárbara Y de Cristóbal Y me encanta Es que la página Sea un referente Un poco más Entre comillas Estático Es decir Que las bases Para crear Esos productos Ustedes las pueden Referenciar Desde la página De Instagram A si quieren Conocer más De la técnica Acá Y viceversa Si quieren Desde la página A las personas Que estén interesadas Ver qué productos Se hacen Con esa técnica Los direccionemos A Instagram Porque si no Podemos caer En el ejemplo Que nos hacía Creo que era Norita O Amparo No recuerdo De esa página Creo que fue Norita De esa página Que se empezó A llenar Y a llenar Y a llenar En donde No le definimos El qué sí Podíamos publicar Y qué no Y se terminó Publicando De muchas cosas Y yo sí invito A que eso Lo cuidemos Porque si no Es posible Que la gente Después no No utilice La página Como un referente Y dejamos De tener público ¿Me explico? Claro Yo quizás Por eso También tenía La idea Que en el lado En el que hagamos Una especie De publicidad De Instagram De cada uno No sea Una foto De un producto En particular Ya que todos O sea Por lo menos Yo tengo en claro Que el artesano Se va puliendo Con el tiempo Y que el producto Se va modificando No es que lo que hace Es siempre exactamente igual Sino que todos los días Mejora Entonces A mí se me había ocurrido Poner En ese aspecto Una foto Con la cual Se sienta identificado Cada uno O que refleje su esencia O en su defecto Una foto individual De cada una De las personas Pero no un producto Puntualmente Porque creo que eso Después Queda viejo Por decirlo De una forma informal Y me parece que Pierde un poco La esencia Para que esto Le sea más útil Totalmente Yo pienso Igual que bárbaro Sí Estoy de acuerdo Bueno No se preocupe Está bueno Esa bidirección También que mencionaba Carlos Está Disculpe Está muy bueno También para Eso Para también Si se quiere informar Más Ya que Instagram Me parece a mí Que no está tan bueno Mostrar tanto texto Sino Instagram Más visual Y el sitio web Sí podría tener También la información De la técnica Así que está muy bueno También el aporte Está muy bueno eso Y nos vamos a organizar Así como hicimos Para Para enviar la información Al CIDAP En la misma planilla La podemos ampliar Y Y no No tenemos que Cada uno enviar Información Sino que vamos a A ponerla toda En una sola Para que Bárbara Y Cristóbal Tengan acceso A toda la información De una vez No sé si hay algo más Entonces Nosotros les enviamos Por escrito Exactamente Cuáles son Las cosas Que tendríamos Que tener Como para que Lo agreguen ahí Y ya con eso Nosotros Empezar a trabajar Y Edgar Tiene levantada la mano Edgar ¿Quieres decir algo más? Giovanni Bienvenido Estamos a Ya nos vamos a ir Ahorita en el chat Vamos a poner Lo que Lo que pasó acá Y también lo voy a colgar En YouTube No sé si alguien Giovanni O alguien Quiere decir algo más No se va a cortar Bueno Después si se corta Un gusto también Haber charlado Este rato con ustedes No sé si ustedes Van a seguir Si siguen Mucha suerte Queríamos decir algo Pero el problema Diga Edgar No sé si se Creo que le está Tal vez andando mal La conexión Puede ser Bueno Entonces Le mandamos Después lo que necesitamos Realmente Está muy mal El internet No sé Si se me escucha bien O es que está Demasiado cortado No les entiendo nada No les entiendo nada No les entiendo nada